Como una contribución a la educación del país, particularmente en la infraestructura escolar, los trabajadores del Ministerio de la Defensa están construyendo 2.500 pupitres que serán entregados a la cartera de educación, aseguró el presidente de la República, Jimmy Morales. Como un gesto de buena voluntad, los oficiales del Ejército decidieron ellos de su corazón aportarle al Ministerio de Educación 2.500 millones de pupitres, no del presupuesto del Ejército, sino del sueldo de ellos mismos, se los van a descontar. Según el portavoz presidencial Heinz Heeman, el trabajo de los colaboradores de la institución castrense comenzó hace 15 días, y se espera que los pupitres lleguen cuanto antes a las aulas. El costo de cada escritorio es de 122 quetzales, por lo que el total del aporte tendrá un equivalente de 305.000 quetzales. Respecto de este gesto, el mandatario hizo un llamado a la población a unirse y enfrentar juntos los problemas del país, con la finalidad de tener un mismo objetivo, encontrar el bien común. Para DCATV, informó Carlos Alonso.